¿Sabías que solo el 8% de las personas cumple sus propósitos al finalizar el año? ¿Qué pasa con el 92% resante? Exacto, no los cumplen. ¿A cuál de las dos categorías perteneces? ¿Qué está faltando en tu proceso? Tal vez está faltando decisión, enfoque, claridad, constancia o disciplina. Piénsalo por un momento. Ahora bien, ¿qué posibilidades tienes hoy de pertenecer a ese 8%? Ese es el gran reto. ¿Cómo logras estar allí? Una alternativa que nunca falla es la planificación. ¿Y cómo planificas? Escribiendo todo lo que está en tu cabeza. Hoy queremos presentarte a quien le dará vida a tus sueños. Y junto a ellos también nacen los nuestros. Hoy te invitamos a que hagas parte de tu vida en nuestra agenda Planeador con Propósito y empieces a dar ese primer paso para pasar del plan a la acción. ¿Estás lista? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!